¡Es lo primero! ¡No, les brindo! ¡Vaya, porque... ¡Porque... ¡Vaya, porque en definitiva, ¿qué significa un pan para ustedes? ¡No, y eso mismo me pregunto yo! ¿Qué significa un pan? ¡Si por lo menos fueran dos! ¡Porque con dos panes, uno te lo comes en el desayuno! ¡Y el otro, también te lo comes en el desayuno! ¡Pero así no te es función de leche! ¡Este, este es de ayer! ¡Porque el de hoy, me lo van a dar mañana! ¡Y el de mañana! ¡Y el de mañana! ¡Como viene el ciclón! ¡Me lo dieron hace tres días! ¡Y el de mañana! ¡Así que el de mañana! ¡Ya me lo comí! ¡No, la mañana me como el de hoy! ¡No, la mañana me como el de hoy! ¡No, la mañana me como el de hoy! ¡No, no se ríen compañeros! ¡No se ríen que esto de España es una cosa, puede ser! ¡Porque a mí, a mí me toca aún! ¡Pero lo más bonito del caso es que a todos ustedes también! ¡Porque a mí me toca aún! ¡A ella le toca aún! ¡A él le toca aún! ¡A toda esta gente le toca aún! ¡Y al final todos somos protagonistas del programa televisivo! ¡Toma uno! ¡Yo! Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Yo voy detrás de... de la vieja esa. Yo... he sufrido... dos golpes del miocardio en menos de un año. El médico dice... que tengo el corazón colgando de un hilito. Esta fue la última blaga que me hice. No, pero ya yo lo di. Que no iba a coger más luchas con esas pequeñas tragedias. Principalmente con el pan. Que es con el que siempre yo marte. Porque claro... Él... es sacerduro. no... 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 pero más duro que él soy yo. Coño, que se cree él... que puede acabar... o mi vida así como así. Está muy equivocado. le gusta hacerse el temajo le gusta hacerse el tostado y es tremendo cobarde no, contigo mismo contigo mismo, es tremendo cobarde porque en cuanto te da una mordida te desmorona por eso ya yo lo dije no voy a coger malucha con el pan no voy a coger malucha con el pan y no la voy a coger si yo he aprendido a controlarme gracias a las terapias florales de mi mente y aprovecho para hacer un llamado a nuestra conciencia compañeros de no dejarnos dominar por la corte porque a pesar de los obstáculos a pesar de las dificultades nosotros los cubanos somos personas privilegiadas compañeros nosotros los cubanos nos podemos dar con un pan en el pecho de poder contar diariamente con un ejemplar y fíjense hasta donde llega nuestro grado de privilegiades esto es un cálculo que yo hice que no lo ha hecho nadie en el mundo a que persona ni siquiera en los países desarrollados le corresponden 365 panes en un año y a eso es a lo que yo le llamo igualdad compañeros porque no hay nada más bello que la igualdad señores sentirnos todos iguales aquella muchacha igual a la otra aquel muchacho igual al otro aquel prieto igual a igual a ustedes vieron la película de King Kong hay una escena donde King Kong se come dos panes pero nunca la pusieron dos panes no el otro día yo tenía dos panes porque mi mamá no estaba en la casa lo que pasa que como a mi no me gusta comérmelo así solo sin echarle nada que hice coger uno lo abrí a la mitad y le metí a mi mamá por supuesto que antes levanté un acta donde autorizaba al hijo de mi mamá comerse el pan de mi mamá y entonces le anexé una foto con el pan de ese día nada a este no le eché nada si pero no van a pensar que fue porque yo no tenía nada que echarle yo si tenía lo que pasa es que que no me dio la gana de echarle nada aunque pensando en lo mismo podía haberle echado azúcar si hubiera tenido caramba el otro día yo estaba buscando un pan en mi escaparate y me encontré este libro se llama del pan y otros descaros no vean esto aquí dice que comer pan da energías al organismo porque un pan equivale a tres bombillos de 60 o sea que comiendo pan puede alumbrar toda la casa coño si esto que dice aquí es verdad como uno diario no llego al pico eléctrico deja ver por donde dice algo de los ingredientes para el bienestar para el bienestar de su salud el ser humano no debe ingerir más de 80 gramos de pan al día y lo publican chicos 80 gramos de pan un pan son un pan son 80 gramos tanto no, eso es imposible 80 panes es un gramo no, eso es más imposible todavía ay, tú no puedes seguir cogiendo lucha con este asunto páfilo mira que tu corazón es débil pero por algún lado tiene que seguir con los ingredientes ya sé buscaré el índice índice te estoy buscando te está buscando pulgar donde día los está el índice que no lo puedo encontrar busco el índice para saber en qué página está el índice si no aparece en la página de la derecha aquí está ingredientes para la confección del pan harina de trigo azúcar levadura agua sal me salen salen un 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 y al un 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 lo que dice ahí es terrible es una bomba el pan lleva manteca como nunca me lo habían dicho me tenían engañado que te desmoronas chabrón ay no y yo pensando que eso era una de las patrañas del imperialismo está bueno ya lo que va a pensar la gente es un hombre que tú no te sabes autocontrolar que va a ser compañera que voy detrás de ella no me lo diga más yo lo sé que tengo a mirar no me lo diga más se ponen como picones déjenme decirles que desde la época de los indígenas ya se comía pan si para que no vayan a pensar que esto de comer pan es un invento de ahora ni nada de eso el pan es viejísimo se nota eh no por supuesto por supuesto que los indígenas no lo hacían con la misma calidad porque los indígenas no lo hacían con la verdadera harina que llevan ni con la verdadera azúcar ni siquiera le echaban levadura ni 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 coño yo creo que este fue hecho por los indígenas por eso yo yo tranquilo yo si no me puedo estar alterando porque el médico mío paneque me lo tiene prohibido el médico mío dice que a mi corazón le quedan dos discusiones en la cola del pan el año pasado fueron dos golpes muy duros el primer infarto me dio aquí en aquí en la panadería por discutir con una vieja esa que va delante de mí se puso a criticar el pan al lado mío a criticar el pan le dije al lado mío no la quiero a criticar con objetividad con amor que se está chiquito que se está suave que se está amado coño que no se da cuenta que si estuviera grande bueno y duro costaría diez pesos no dice ella no no que usted no sabe lo que está hablando que yo no sé lo que estoy hablando que yo no sé lo que estoy hablando yo que llevo años estudiando esta cosa me vine y le dije tranquilo sereno calmado ah ah que yo no sé lo que estoy hablando que yo no sé lo que estoy hablando cuando abrí los ojos lo único que sentía era me estaban pasando me estaban pasando un pan en ver el segundo infarto si me dio aquí en en la panadería en la panadería ahora que recuerdo yo vengo compro mi pan cochilo le dije le digo mira mi vida hoy estamos a dos y este pan que tú me estás vendiendo es de ayer primero pero no solo que es de ayer primero sino que parece de antier 31 ¿usted sabe lo que me dice esa mujer? que no, que ella no vende hermanaje que ella lo que vende España no que fuera a ver al administrador fui a ver al administrador y se lo dije mira chico este pan es de ayer y yo lo que quiero es pan de hoy no, el administrador de lo más atento me dijo que no que él me iba a resolver que si yo lo que quería era pan de hoy que lo fuera a ver mañana oiganme no le fui para arriba a ese hombre con consideración a los panes que era ministra que me estaba mirando por eso yo les digo señores sinceramente un consejo que les doy les hablo un cardiópata les estoy hablando con el marcapazo en la mano no se alteren a pesar de los obstáculos a pesar de las dificultades no se alteren porque cuando uno se altera señores quien sufre es el corazón y ese hay que cuidarlo señores porque ese es uno solo y ustedes lo saben y la vida es una sola señores y ustedes lo saben y el pan ustedes lo saben